Ahí nos dimos cuenta que el buto realmente se ha extendido de una forma muy grande en América Latina. Y en América Latina, ¿por qué? Hace 30 años viajaron los primeros latinoamericanos a Japón, así con la necesidad de empezar a crear, de empezar a encontrar nuevas herramientas que les pudiera realmente volver a, que pudiera su expresión vertirse en danza. A partir de este aprendizaje en la tierra del sol naciente, surgió la necesidad de reflexionar sobre la danza buto en Latinoamérica. Pero no fue sino hasta hace dos años que por fin se llevó a cabo el primer encuentro en la ciudad de Quito, Ecuador, y ahí se planteó realizarlo cada dos años en distintas ciudades de la región. Este 2014, el segundo encuentro latinoamericano de danza buto se llevará a cabo en nuestro país. Tenemos así ahora la participación de Susana Reyes, que hace 30 años que está trabajando mucho en la danza, que es tal vez la mujer más importante de Ecuador. Viene Carla Lobos, así con auca buto, que también tiene 30 años que está trabajando el buto en Latinoamérica. Viene Joao Buto, que viene de Brasil, que también trabaja el buto. Y todos ellos, con todos ellos nos encontramos hace dos años y vimos que hay una gran necesidad de los cuerpos latinoamericanos por expresarse. Del 8 al 17 de agosto, 14 compañías y bailarines solistas provenientes de seis países se reunirán para ofrecer talleres, conferencias, proyecciones y funciones de danza en siete sedes de la Ciudad de México. Noticias 22, Irma Agallo.